Hola de nuevo a todos y hola Rogerio, otra vez vamos con la segunda entrevista que habíamos decidido realizar para completar información que yo considero de interés, esta vez sobre todo el espectro de profesionales de la salud en general y como siempre digo para la fisioterapia y osteopatía en particular. Antes en la entrevista anterior nos habéis dicho que en Brasil existen aproximadamente 230.000 fisioterapeutas, además están bien contados porque es obligatoria la colegiación, la pertenencia a lo que allí llaman el CREFITO que es el consejo regional, lo que aquí llamamos colegios autonómicos y por lo tanto para ejercer es necesario estar colegiado y por eso sabemos que hay esa cantidad, una importante cantidad, yo diría que es casi tanto como el resto de los países de Iberoamérica juntos, que por cierto, sumado Brasil y el resto del mundo iberoaméricano conformamos más de medio millón de fisioterapeutas, que ahí es nada la fuerza que tendríamos si supiéramos manejarlas desde la unidad para no ser colonizados como les gusta colonizar al resto del mundo, especialmente anglosajón, que no tengo nada en contra de ellos, pero sí tengo algo en contra y es a la falta de unidad nuestra y a la falta de saber prestigiarnos y de poner de ponernos en valor. Yo creo que eso es un gran reto que tenemos por delante y que lo primero es creer en nosotros mismos como países, como sociedad, como cultura, como historia y como profesionales, en este caso fisioterapeutas y sobre todo por la parte que nosotros trabajamos más que es por la osteopatía. Entonces una cosa que me gustaría saber es si el fisioterapeuta es un profesional de primera elección, es decir, el ciudadano va directamente como va al médico, al cirujano, al traumatólogo o a quien sea. Sí, el fisioterapeuta en Brasil es un profesional liberal, como decimos aquí, o sea, un profesional de primera intención y que recibe a los pacientes y tiene total capacidad y legalidad para hacer el diagnóstico y el tratamiento del paciente y cuando hay necesidad de encaminar el paciente a otros profesionales también de la salud. ¿Cómo es el desarrollo dentro de la sanidad pública de la fisioterapia? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Dentro del Sistema Único de Salud de Brasil, todos los hospitales tienen que tener el servicio de fisioterapia, así como los puestos de salud. A punto de que, por ejemplo, en las unidades de terapia intensiva, quien comanda y quien regula los respiradores son los fisioterapeutas y no los médicos. Y no la enfermería tampoco. Tampoco. No, esto está regulado por los fisioterapeutas, por toda la parte de la fisioterapia respiratoria y que la controlan súper bien. Entonces, esto en los hospitales y también en los puestos de salud, tienen que tener el servicio de fisioterapia. De cualquier manera, donde más desarrollada está la fisioterapia es en el ámbito privado, ¿no? Sí, en el ámbito privado es donde tenemos la fuerza más grande de la fisioterapia. Entonces, la gran mayoría de los fisioterapeutas desarrollan, crean sus propias clínicas para trabajar con la propia fisioterapia general o dentro de las especialidades de la fisioterapia. Sí, de eso me gustaría que hablásemos. Bueno, quizá comentar previamente, puesto que estamos en una comunicación desde la Escuela de Osteopatía de Madrid, que nuestra escuela llegó a Brasil en el año 1994, ¿puede ser? Eso es. Sí. Es decir, que ahí empezó la andadura de la escuela en Brasil y, por tanto, la primera promoción, de cinco años de estudios, terminó en 1999, ¿no? Casi acercándonos ya al nuevo siglo en el que estamos, que ya no es tan nuevo, ya lleva una temporada de 20 años, pero sí, sí, estábamos casi en el cambio de siglo cuando ya teníamos en Brasil osteópatas formados por la Escuela de Osteopatía de Madrid, siendo previamente fisioterapeutas. Exactamente. Y desde entonces hasta ahora, la escuela, haznos un breve resumen de cómo ha ido funcionando, dónde estamos ahora, en cuántas sedes, cuántos profesionales hemos formado, cuántos osteópatas hay titulados de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Bueno, ya tenemos en Brasil aproximadamente 2.500 osteópatas formados por la Escuela de Osteopatía de Madrid. No puedo decir por las otras escuelas, por total desconocimiento. Y actualmente estamos llegando, tenemos estudiando en la escuela entre 1.600, 1.700 fisioterapeutas haciendo la osteopatía. Y estamos en 18 ciudades de Brasil, las ciudades más fuertes, más importantes de Brasil. Y claro, dentro de unas cuentas que son las más importantes, en mi opinión, haciendo como una media de la gente que ya se formó con nosotros y que está estudiando con nosotros, y una media general de pacientes que ven al día, podemos decir que por nuestro trabajo impactamos actualmente a aproximadamente 2 millones y medio de brasileños al año que son tratados con osteopatía. Y esto es muy importante por cuenta de crear una cultura osteopática, por crear un conocimiento sobre la osteopatía. Bien, eso es un dato muy interesante que yo no tenía, desde luego está muy bien. Y bueno, en algo la Escuela de Osteopatía de Madrid ha participado, sin duda. Totalmente, totalmente. Y como decimos que queremos, un poco en la línea de lo que decía el Dr. Steele, de que cuando una persona está sana, o sea, no tiene dolores, no tiene enfermedades y todo, ella tiene un bastante mejor humor, disposición, impacta mucho mejor en su entorno. Entonces, cuando tratamos las personas, y tenemos ahí 2 millones y medio de personas atendidas en Brasil al año, que con esto también ayudamos que ellas impacten positivamente en el mundo. Y de esta manera, la Escuela de Osteopatía de Madrid tiene ahí como una misión, cambiar, mejorar el mundo a través de la enseñanza de la osteopatía. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Es una gran misión. Pues siguiendo con esto, ¿cómo está, desde el punto de vista normativo, cómo está la osteopatía en Brasil? La osteopatía actualmente es una especialidad de la fisioterapia. Entonces, ¿quién da como la chancela? Sí, el aval. El aval. La legitimidad, sí. Es el Consejo Federal de Fisioterapia, que lo hace en conjunto con la Asociación de los Osteópatas de Brasil. El Consejo Federal de Fisioterapia es el equivalente al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, para que los que no conocen este detalle lo tengan en cuenta. Y es la asociación, perdón. No, no. Iba a decir, ¿por qué surge esa especialidad? ¿Qué hace que, en este caso, los dirigentes de los diferentes colegios y del Consejo Federal decidan generar una especialidad de osteopatía, además de otras especialidades que, si te parece bien, nos cuentas ahora? Bueno, en mi opinión, eso tiene mucho que ver, primero, con la historia de la osteopatía en el mundo. Si me permite hacer como un resumen de esto. Y también, con respeto a, en mi opinión, de la inteligencia de estas personas que lideraban la fisioterapia en este momento. Pues, lo que pasa, la osteopatía es anterior a la fisioterapia. La osteopatía empieza en el final del siglo XIX en Estados Unidos y al principio del siglo XX va a Inglaterra y las primeras décadas, ahí en los años 20, 30, va para Francia y Bélgica. Pero la fisioterapia surge como tal solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Con todos los heridos de guerra y todo esto, la necesidad de atender a esta gente empieza a crearse como un grupo de personas para cuidar de estos soldados y todo. Y así es cuando se forma y se fortalece la fisioterapia. Y la osteopatía, que hasta entonces no tenía ninguna otra profesión más o menos equivalente, empieza a seguir creciendo. Pero cuando llega a otros países como España en los años 80, 90, cuando llega a Italia, a Portugal, ya existe ahí una fisioterapia diferente de cuando llegó a Inglaterra, de cuando llegó a Francia, de cuando llegó a Bélgica. Entonces, en esos países donde la osteopatía llegó antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la fisioterapia, ya se puso de manera muy fuerte como profesión. Y en otros países donde llegó después de esto, después de la fisioterapia, empieza a ser como una especialidad de la fisioterapia. Como es el caso ya en España, por ejemplo, o en toda la Sudamérica, de México hasta Argentina, es una especialidad de la fisioterapia. Cuando llegó a Brasil, lo que dijeron los dirigentes de la fisioterapia era, mira, el más importante dentro de la fisioterapia es el movimiento, el movimiento del cuerpo, el movimiento de los tejidos. Y lo más importante para la osteopatía, el entendimiento de que la salud depende del movimiento de los tejidos. Entonces, que tienen como una raíz muy similar y que no sería bueno tener como dos profesiones distintas que compiten haciendo algo muy similar. Entonces, que se iban a ganar fuerzas si fueran como una única cosa. Entonces, a partir de ahí, entra la osteopatía en Brasil como una especialidad de la fisioterapia. Y después, si quieres, puedo contar más cosas. ¿Quién es? Y supongo que se ha legislado de esta manera con determinados parámetros curriculares, ¿no? Sí, actualmente, para ser osteópata, primero tiene que tener terminada la carrera de fisioterapia. Y de eso, por lo menos 1.500 horas de estudio y de estas 1.500 horas, por lo menos 500 horas tienen que ser de prácticas supervisadas por un osteópata. Entonces, dentro del plan de estudios hay 500 horas, por lo menos, que son acompañadas en hospitales, clínicas o un supervisor de la institución formativa. Sí. Bien, eso está muy bien porque es una manera de proteger a la fisioterapia, pero yo creo que también, siempre lo he creído, ya lo sabes, es una manera de proteger también a la osteopatía. Porque el profesional que nosotros formamos y que nosotros reivindicamos es un profesional que se forma durante nueve años, cuatro años de formación de grado o de licenciatura, bueno, cinco en Brasil, más otros cuatro o cinco años de osteopatía. Por lo tanto, creo que sin desmerecer y sin con esto querer faltar el respeto a nadie, ni tampoco a los osteópatas puros en los países donde está normalizado así, que tienen cuatro o cinco años de estudios, pues francamente, un fisioterapeuta que hace una formación completa en osteopatía, yo creo que tiene, digamos, una cantidad y calidad de conocimiento realmente difícil de superar. Entonces, este formato en el que nosotros nos encontramos es un formato que protege a la fisioterapia, porque como comentas tú, que decidieron los, digamos, los representantes de la profesión en Brasil, decidieron hacerlo de esta manera para que no se creasen dos profesiones diferentes, pero es que además también protege a la osteopatía porque es la manera de hacer la mejor osteopatía. No quiero decir que los que no lo hacen así hagan una mala osteopatía, no, por favor, que no se me entienda mal. Lo que quiero decir es que la nuestra es difícil de superar porque le dedicamos mucho trabajo, mucho trabajo de base, mucho conocimiento de la carrera de fisioterapia y todo el conocimiento de la carrera de osteopatía. Por lo tanto, creo que nuestro empeño en seguir trabajando de esta manera lo único que aporta es calidad y al final la calidad tiene que ver con que hacemos la mejor prestación de servicio sanitario y osteopatía a los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y estamos en esta línea y ya empezamos también a hacer cosas como un grado más. Con esto de que los alumnos, los estudiantes tengan que tener 500 horas prácticas, ya hemos logrado en dos ciudades distintas aquí en Brasil. Tenemos las prácticas en varias ciudades, las prácticas clínicas, pero en Río ya hemos creado también un ambulatorio específico de osteopatía pediátrica. En campinas específico de osteopatía deportiva y también pediátrico, o sea, que ya serían como especialidades dentro de la osteopatía, porque también hay que tener esta mentalidad de seguir creciendo, seguir desarrollando o, como dicen los americanos, el long life education. O sea, que es educarse por toda la vida y educarse mejorando, creciendo. Aquí en España la verdad es que en los últimos años no todo el mundo lo tiene así de claro, lamentablemente, incluso hay fisioterapeutas que casi luchan para que no sea así, sino para que la osteopatía no pertenezca a la fisioterapia y por lo tanto acabe convirtiéndose en otra profesión. Naturalmente, yo respeto la opinión de todos, aún así pienso que nuestra postura es la mejor, en base a los argumentos que he dado antes. Pero como aquí hay 17 colegios y sí hay un consejo general que aglutina para algunas cosas, pero los colegios tienen mucha autonomía, pues el único colegio que ha hecho algo similar a esto que han hecho en Brasil, no llega a tener ese rango de oficialidad, pero de alguna forma se acerca, es el Colegio de Cataluña, que ha creado dentro del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cataluña una especie de registro de fisioterapeutas osteópatas. También con esas exigencias curriculares, semejante a lo que dices, unas 1.500 horas de estudios, que por otra parte, estamos todos alineados en lo que exige la propia Organización Mundial de la Salud y la propia norma UNE de osteopatía, la norma europea sobre osteopatía. Así que, bueno, pero de esto hablaremos en otra de las entrevistas para no saturar. Si me gustaría que nos comentases, ¿qué otras especialidades oficiales ha generado la fisioterapia en Brasil? Bueno, actualmente tenemos 15 especialidades de la fisioterapia, que son la fisioterapia en acupuntura, la fisioterapia acuática, la fisioterapia cardiovascular, la fisioterapia dermatofuncional, la fisioterapia deportiva, fisioterapia en gerontología, fisioterapia del trabajo o del labor, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia en oncología, fisioterapia respiratoria, fisioterapia traumatoortopédica, la propia osteopatía, la quiropraxia, fisioterapia en salud de la mujer y en terapia intensiva en hospitales. Estas son las 15 especialidades que hay en la fisioterapia actualmente. Existe en Brasil, bueno, en Brasil existe o por lo menos existía un gran desarrollo de la reeducación postural global. ¿Qué consideración tiene? ¿Estaría dentro de alguna de las especialidades que has mencionado o tiene un espacio particular? Lo que pasa es que cuando hablamos de la especialidad en Brasil, en términos de comprensión de la especialidad, estamos hablando de grandes áreas de conocimiento y no de técnicas específicas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de acupuntura, no estamos hablando de una área del cuerpo o de un tejido del cuerpo específico, y si de toda una manera distinta de entender la fisiología y todo esto. Lo mismo pasa con la quiropraxia, lo mismo pasa con la osteopatía, o entonces especialidades muy relacionadas a sistemas, como por ejemplo la cardiología, el respiratorio, pero el RPG o la reeducación postural global es mucho más un método, una técnica de mejorar la organización postural y punto, con un número de horas bastante inferior de lo que se necesita para tornarse una especialidad. Entonces, de momento, no se entiende de esta manera el RPG. Pero en cualquier caso, sí hay muchos fisioterapeutas brasileros que la practican. Muchos. La técnica única o sumada. Vamos, a mí me consta que muchos alumnos nuestros, osteópatas, pues también practican, suman la reeducación postural y demás, lo cual está muy bien. Sí, yo diría que el RPG fue de una importancia bastante grande para la fisioterapia brasileña. Antes el fisioterapeuta trataba la parte traumato-ortopédica, pero no tenía mucho la autonomía de tratar a un paciente en su consulta y el RPG vino mucho en esa dirección. Y después del RPG, la osteopatía y el pilates, en mi opinión, fueron las tres grandes estrellas de la fisioterapia en la década de 90, años 2000, y que realmente hicieron con que la fisioterapia subiera de reconocimiento y nivel de manera muy importante en todo Brasil. Lógicamente, todas las especialidades tienen mucha, mucha, mucha importancia. Pero de mercado, de crecimiento, estas tres fueron, en mi opinión, las estrellas. Y un dato interesante, Ginés, que no sé si lo sabes. En Brasil hay, por cuenta del Consejo Federal de Fisioterapia, el COFITO, como un referencial de honorarios en fisioterapia. O sea, como sería la base de honorarios que debe recibir un fisioterapeuta para hacer algún tipo de procedimiento. ¿Ok? Bueno, la osteopatía es lo que tiene el referencial más alto del Consejo. Que sería como la base y es lo que está más alto dentro del Consejo. Muy bien, por dato muy interesante, Rogerio. Si te parece, esta segunda parte de la entrevista la dejamos aquí. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. De nada. Gracias a todos por la atención. Saludos. Gracias a todos. Gracias.